Amiguitos, estoy aquí con la directora de la biblioteca, entonces ahorita ustedes dirán no, que la señora que tan formal y no sé qué, ay ustedes, ella además de ser muy seria también es muy divertida y no se imaginan cuánto, cuando es el carnaval de Barranquilla porque ya hay Barranquilla, era heche, entonces ella disfraza acá la biblioteca de todo el carnaval y pone las marimondas, los monococos, todo lo pone acá, pero bueno, que sea Margarita la que nos cuente, entonces Margarita, bienvenida a la vuelta al mundo en 80 papeles, entonces cuéntanos una cosa, supongamos que yo soy un niño y me quiero venir a afiliar acá a la biblioteca, entonces ¿cómo es la cuestión? Las bibliotecas de BibloRed prestan el servicio de préstamo externo, para los niños afiliarse es completa, primero es completamente gratis, todos los niños aún desde la barriguita se pueden afiliar, sí señor, todos los niños se pueden afiliar y la afiliación es gratuita hasta los 17 años, solamente hay que venir a las bibliotecas de la red y llenar este formulario, en este formulario lo llenan los papitos o el niño si quiere y con este formulario se llena completamente y se trae acá a la biblioteca y nosotros en un plazo entre 8 y 10 días le entregamos un carnet como este, con este carnet los chicos pueden ir a cualquier biblioteca de la red, pues los chicos saben ya que BibloRed tiene 21 bibliotecas, 20 bibliotecas y un BibloBus. Bueno, este era el carnet viejo, vean este que parece un asaltante acá, vean no lo alimente, no mentira, este es mi carnet, ya está un poquito viejito pero bueno. Este es el nuevo formato de carnet, el que estamos entregando a partir de este año, los niños solo tienen que llenar esto con la supervisión de un adulto y si son menores de 13 años los papitos tienen que poner o su acudiente tienen que poner los datos acá. Perdóname una pregunta, supongamos que, bueno, los niños no se pueden desplazar todavía a la biblioteca, entonces me decías tú que también se podían afiliar en línea. Sí señor, nosotros tenemos una página en las agendas de la red, encuentran la dirección, la dirección es www.biblored.org.co, Biblored, no biblio, sino Biblored. En esa página los chicos o los adultos pueden entrar y llenar sus datos, entran por el catálogo y hay un link que dice llévate los libros a casa. Entran por ahí y llenan el formulario completamente, lo envían a la biblioteca donde quieren que les den el carnet, puede ser el tintal, el tunar, el avivirio y allá cuando el carnet esté listo los llaman y les dicen que vayan por su carnet. Ah bueno, y cuando yo ya tengo mi carnet, entonces ¿eso a qué me da derecho? Le da derecho a prestar libros en cualquier biblioteca de la red, en cualquiera de las 20 bibliotecas pueden prestar libros. Les da el derecho a llevarse cuatro materiales a su casa, pueden llevar dos libros de literatura, pueden llevar películas, pueden llevar todo lo que hay en la biblioteca. Entre ocho y quince días dura el préstamo de la red. Sí. Ah bueno, y aprovecho también para contarles a los niños de Timisa que si quieren ver La Vuelta al Mundo en 80 papeles pueden sacar acá el material que lo dejamos en formato DVD. Sí, tengo aquí la primera temporada del programa de Alexander, invito a los chicos en las vacaciones pueden venir que nosotros vamos a colocarlos para que, pues ya aquí dimos algunas clases con Alexander de origami y ahí pues van a profundizar más o van a conocer cosas nuevas sobre el origami. Ah bueno chicos, y no solo del origami, sino de muchísimas cosas y especialmente acá les contarán de la cultura porque este espacio es pura cultura y pura sabrosura. Querida Margarita, lástima no vine en la fecha del carnaval para que hubieran visto, pero bueno no importa, ya es muy querida y se la van a pasar acá muy bien. Entonces, ¿quieres darle algún mensaje a los niños antes de terminar? Los invito a que vengan a conocer la biblioteca que es su vecina, la tienen muy cerca. Los invito a que vengan de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, los lunes, todas las bibliotecas abren a las 2 de la tarde y los invito a que vengan a disfrutar las bibliovacaciones con los programas especiales que tenemos preparados para ustedes. Ah bueno Margarita, muchas gracias. Entonces aquí estaremos ya sea en esta o en las bibliotecas de la red o pues en la biblioteca que esté más cerca a tu ciudad, municipio o pueblito. Amiguitos, llegó la hora de despedirnos acá en la Vuelta de todo el mundo en 80 papeles. Entonces, no se les olvide que nosotros salimos a unas corticas vacaciones pero volvemos y volvemos con más cosas muy divertidas. Entonces no se despeguen de CNC el canal de nuestra gente que les tenemos muchas cosas muy divertidas. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Khao! ¡Khao,khao! ¡Gracias!